¡Suscríbete al canal! 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 Al amor que lo mismo hago yo No hay nada más que el sabor El pelito sabroso de Charlie Vicente Siente Se va Eh vale Amor letal dice Los invitamos a bailar señores Eva de César Juárez Sonido fantasma Fantasmaso Cumbia Al amar tú eres ideal Te has vuelto en la vida Mi barco y mi mar Mi espacio se libera Mi mujer ideal Eres mi todo 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 Esa soledad No me dejó mirar Eres en realidad El agua clara en paz Un ángel celestial Mi mujer ideal Eres mi todo Y por ella Estoy loco de amor Y yo por ella Daría mi vida sin pensar Y por ella Un momento de su amor Lo dejaría todo Es un amor letal Es un amor total Que me consume por fuera y por dentro Es un amor letal Es un amor total Es un amor total Que me consume de amor y deseo Y este es el impacto De la cumbia Y el Grupo Ale 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 Rico Ale Es un amor letal Es un amor total Que me consume por fuera y por dentro Es un amor letal, es un amor total Que me consume de amor y deseo Al amar tú eres ideal Te has vuelto claridad Mi barco y mi mar Mi espacio sideral Mi mujer ideal Eres mi todo, 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 todo La soledad no me dejó mirar Eres en realidad El agua clara en paz Un ángel celestial Mi mujer ideal Eres mi todo, 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 todo Y por ella Estoy loco de amor y yo Daría mi vida sin pensar Y por ella Y por un momento de su amor Lo dejaría todo atrás Es un amor letal, es un amor total Que me consume por fuera y por dentro Es un amor letal, es un amor total Que me consume de amor y deseo Es un amor letal, es un amor total Que me consume por fuera y por dentro Es un amor letal, es un amor total Es un amor total Que me consume de amor y deseo ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Sí, señor! Vamos a bailar Vamos a bailar la cumbia sabrosa A ver si se acuerdan bailando Como en los viejos tiempos Levantando tierra ¡Rico! ¡Rico! En mi escritorio me siempre ascribí En mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me siempre ascribí En mi dormitorio me puse a llorar ¡Rico! ¡Rico! Maldito lapicero, maldito papé, fueron los testigos de mi gran dolor. Maldito lapicero, maldito papé, fueron los testigos de mi gran dolor. Al leer esta carta no vayas a llorar, solo es un recuerdo de mi gran amor. Al leer esta carta no vayas a llorar, solo es un recuerdo de mi gran amor. Y como suenan los amores sabrosos, él es el buen amigo, uno de los fundadores Este proyecto llamado Grupo Jalé, Cristo verte vale, no le vale, no le vale No le vale, no le vale, no le vale, no le vale No le vale, no le vale, no le vale, no le vale, no le vale ¿Cómo dice? Miguel Cabrera Sonido En mi escritorio me sentí a escribir Que en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir Que en mi dormitorio me puse a llorar Maldito lapicero, maldito lapicero Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Al leer esta carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran dolor Al leer esta carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran dolor Desde el instinto ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido ya no volveré En el firmamento te digo adiós ¡Ey! ¡Ey! ¡Paña va! ¡Paña! Turo pa' delante, ronca para atrás Turo pa' delante, ronca para atrás Un grupo pa', un grupo pa', un grupo pa', un grupo pa', un grupo pa' de Los pasitos mamalones, eh, se llama la cumbia, la cumbia de la embustera, con el sonido, embustera de amor, chum, dos, y chum, dos, tres Oye con sabor, éxito el señor César Juárez Y sonido Hace por su calle con mi carro rebajado, en el interior escucho un cumbio pesado, luego me di cuenta cuando ella me miró, enseguida di la vuelta, la llamé para salir Hace por la invitación, vivo rumbo pa' la barra, tomando cerveza, ya la vi media mareada, fui para el baño, de regreso no la vi, cuando la llegué a buscar con otro vato, ella se fue Que embustera, te estoy viendo, puedes creer que te mereces un premio Que embustera, te estoy viendo, puedes creer que te mereces un premio La mujer más partida del mundo, un corazón que es vagabundo, vagabundo La mujer más partida del mundo, un corazón que es vagabundo, vagabundo Hace por su calle con mi carro rebajado, en el interior escucho un cumbio pesado Luego me di cuenta cuando ella me miró, enseguida di la vuelta, la llamé para salir Hace por la invitación, vivo rumbo pa' la barra, tomando cerveza, ya la vi media mareada, fui para el baño, de regreso no la vi, cuando la llegué a buscar con otro vato, ella se fue Que embustera, te estoy viendo, puedes creer que te mereces un premio La mujer más partida del mundo, un corazón que es vagabundo, vagabundo La mujer más partida del mundo, un corazón que es vagabundo, vagabundo Y como lo baila y como lo goza Alán y Ana Gisauro Con ritmo y sabor Se fue Se fue Sonido, vagabundo Sonido, vagabundo Mexicano destapa la cerveza Con cuantos objetos Cuantos, setenta Con lo que nos encontremos, lo abrimos, verdad Claro Con cinco, con el anillo, verdad Claro, así El de la mano, el de la mano No, el otro no sé Ahí sí, yo no sé, compadre Ahí tú Sí, vamos a seguir con la música sabrosa En lo que nos echamos un refresco por aquí Porque la verdad sí hace un chingo de calor acá arriba Los invitamos a que se suban a bailar Vamos a bailar, te invito a musical Los solideros bailamos Cumbia sabrosa, dice Cumbia de los mercados, dice Vamos a bailar la cumbia huepa Cumbia huepa ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! Y todas las palitas del éxito Estrellotas del éxito Lo bailan, lo gozan Uno pa' delante, nunca pa' atrás ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Y como lo baila y como lo goza El ingeniero Oscar Huerta ¡Uepa! A la publicidad de González, buen amigo Luis ¡Gosa! Y como lo baila y como lo goza El compañero Palma Y a Nayeli Pérez Para mis sueños ¡Pedro Pérez! ¡Gosa! ¡Uy! 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 ¡Uy Ya nos vamos a dedicar a tocar música wepa, a ver cómo nos sale Wepa, wepa ¿Dónde está la gente de Colombia? Colombia la mano arriba Colombia la mano arriba, arriba, arriba Eh, 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 eh Las chicas Jalei New Jersey, Nueva York y México Marjorie Jiménez Y señora Lili Pérez ¡Vámonos! ¡Cri, cri, mi compadre del vino! ¡Venga con mucho sabor! Eh, 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 eh Para todo el club de paz El club de paz, amor de tal ¡Fui, fui, fui! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Grupo Jalei! ¡El impacto de la cumbia! Israel Bajito Sabroso En representación de nuestro gran amigo y compañero del alma Que se encuentra de vacaciones por allá en Sevilla, Irlandia Marquitos Cruz en representación de hermano Ramiro Sánchez del Sancho En el bajito sabroso c category Suénalo, 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 suénalo Música Esta es una cumbia impactante, impresionante Si señor con esta rueda son para sudar compadre Con estas no vamos al gym, con estas no vamos a la zumba Vámonos dice Estás mintiendo, estás mintiendo Que me quieres, que me amas, todo es mentira Todo es engaño y nada más Estás mintiendo, estás mintiendo Que me quieres, que me amas, todo es mentira Todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú lo pagarás Engañadora, engañadora Yo quiero que tú sobras cada día más Engañadora, engañadora Sé que algún día tú me rogarás Engañadora, engañadora Tú tenés mi vida y me pagaste más Engañadora, engañadora Ay por favor, eres una mujer falsa y engañadora Y chapeadora Y baja barra de joder Una tóxica, tóxica, tóxica Estás mintiendo, estás mintiendo Estás mintiendo, estás mintiendo Que me quieres, que me amas, todo es mentira Todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú lo pagarás Engañadora, engañadora Yo quiero que tú sobras cada día más Engañadora, engañadora Sé que algún día tú me rogarás Engañadora, engañadora Yo te di mi vida y me pagaste más Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú lo pagarás Engañadora, engañadora Yo quiero que tú sobras cada día más Engañadora, engañadora Sé que algún día tú me rogarás Engañadora, engañadora Yo te di mi vida y me pagaste más Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú lo pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú lo pagarás Yo quiero que tú sobras cada día más Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú lo pagarás Engañadora, engañadora Yo te di mi vida y me pagaste más Engañadora, engañadora Engañadora, engañadora Saludos para... Ay, perdón, ¿se va a bailar? Ojalá Vamos a tocar un temita musical Porque esta cumbia suena Esta es una cumbia impactante Para todos los que le van a la cruz azul Se llama la cumbia del trenecito O la cumbia de la maquinita Buena, mi amor Buena, mi amor A sacar los pasos prohibidos El paso de los machetes ¿Dónde está la vero? ¡Órale, vero! ¡Sácalo a bailar! Chukuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Ararancito y sus tenis con cemento Rico Primer Por ahí corre la voz Dos agüitas para los muchachos, por favor Dos agüitas para los guys, por favor, por ahí Vengan mis compadres, los elegidos de César Juárez El inalcanzable sonido Ese El inalcanzable sonido El inalcanzable sonido Buena repica, buena repica Buena repica El timbal, timbal, timbal Y como suena la huacharaca Adán Sinaí Sánchez Y los tamborcitos de Ana Lisauro Sánchez Tambor es tambor es tambor es El inalcanzable sonido Esclatado Las hoax de sonido Y al suena la huacharaca Enorme a la huacharaca El inalcanzable sonido Y al suena la huacharaca Música ¡Súbale! ¡Cumbia sabrosa, sí señor! La cumbia del tranecito Cumbia de los ferrocarriles Con el sonido Música Edición limitada Son las originales de Grupo Jalei ¿Quién quiere una? Nueve aniversario Nueve años Ya nos vamos Vamos a tomar un temita musical más Y nos basamos a respirar A retirar, perdón Ya viene el sonido quiz Ok, vamos a tomar un temita musical más Y nos vamos Pero antes Queremos recordarles que los invitamos A que visiten nuestra página oficial Bueno, mandamos algo especialmente para toda la gente Sonidera con este mito Nos vamos a retirar En lo que se acomoda El acordeón, compadre Para tocar la cumbia mitla Porque lo agarraste De bajada Lo agarraste de bajada Es que les iba a decir eso Pero se me olvidó Vamos a tocar para mis paisanos de Tlaxcala La gente de Puebla Es una cumbia sabrosona Guapachosa Rasposota Se llama La cumbia La cumbia mitla Tlaxcala Dice Último temita musical Señores Ya nos vamos Sáquenla a bailar Todo mundo al centro de la pista Todo mundo al centro de la pista Sí señor Vamos a bailar La cumbia mitla Tlaxcala Éxito sonidero Sonido Qué sonido compadre Qué sonido Yo soy la borrega ¡Cumbia, cumbia y amor! Cumbia, cumbia y amor Esa bonita cúpula le sirvito pa' que baile Esa bonita cúpula le sirvito pa' que goce Es la cúpula de mi flanca, la corra y muy candela Es la cúpula de mi flanca, la corra y muy candela Es la dedico a todas las muchachas de mi tierra Es la dedico a mi flanca, la excusa, alrededor de él Y dice así ¡Como dice! ¡Sabor! ¡Rico! 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 ¡Vamos para la radio! ¡Scape Radio! ¡Sí señor! ¡Con ritmo y sabor! Es la bonita cumbia de cifito pa' que baile Es la bonita cumbia de cifito pa' que goce Es la cumbia de Mila, Calacón, Rimo y Candela Es la cumbia de Mila, Calacón, Rimo y Candela Se la dedico a todas las muchachas de mi tierra Se la dedico a Mila, Cala y sus alrededores Y dice así ¿Cómo dice? Se la dedico a Mila, Cala y sus alrededores Y dice así ¡Rico! Grupo Halley Grupo Halley Grupo Halley Muchísimas gracias Buenas noches Los dejamos en buenas manos con aire sonido Sonido Tui Tui Sonido Tui Tui Ya viene el sonido Tui Tui R Rigo Mendes Muchas gracias Hasta la próxima Grupo Halley Esta es una cumbia importante Esta es una cumbia importante Grupo Halley Grupo Halley Grupo Halley Grupo Halley Grupo Halley Ese es Tócale cumbia papa Grupo Halley Ami